No te vayas no, porque sé que sufriré Este dolor, duele más que el olvido Yo no sé por qué, te fuiste con él Si él no te quería, como siempre lo hizo ver Tú estabas muy triste, te dejaba sin amor Y siempre estuve yo, para sanarte el corazón Lo que no entiendo, por qué te has marchado tú Por qué me dejaste, y volviste a su lado Si él te lastimó tu corazón, yo no entiendo por qué razón Te fuiste con él Si yo te di todo mi amor Hasta te entregué el corazón Dime qué más querías para quedarte aquí O dime si fue una mentira Si el amor que decías sentir no lo sentías Mírame a los ojos, dime la verdad Que nunca me amás y nunca me amarás Que solo estabas conmigo Para olvidarte de él Tú nunca pudiste olvidarlo Tú nunca pudiste superarlo Dime cómo es que hago Para volver a vivir Nunca supe si me amabas Tú solo fingías Ahora solo sigo aquí con mi alma vacía Yo te di todo el amor que te tenía Y al final nunca supe si este tiempo me mentías Cuántas veces preguntabas si yo te amaba Que si amaba a alguien más la verdad te contara Al final de ti ya no quiero saber nada Pues yo nunca te fallé, mi querida dama Si él te lastimó tu corazón Yo no entiendo por qué razón Te fuiste con él Si yo te di todo mi amor Hasta te entregué el corazón Dime qué más querías para quedarte aquí O dime si fue una mentira Si el amor que decías sentir No lo sentías Mírame a los ojos, dime la verdad Que nunca me amás y nunca me amarás Que solo estabas conmigo Que solo estabas conmigo para olvidarte de él Tú nunca pudiste olvidarlo Tú nunca pudiste superarlo Dime cómo es que hago Dime cómo es que hago para volver a vivir Dime si fue una mentira Jorge González Jorge González Si el amor que decías sentir No lo sentías Maglos Music